Luego que circularan las plataformas digitales un aumento en la venta del precio del dólar junto a lempira de más de 26 lempiras, el Banco Central de Honduras comunicó que el tipo de cambio se mantiene estable. Expertos en materia de economía comentan que la información que circulaba de manera irresponsable solo era un factor para preocupar a la población hondureña. El tipo de cambio anda en 24,48, inclusive más bajo que el que ha reportado en los últimos dos meses, que llegó inclusive a 24,53. Más bien lo que ha habido son pequeñas revaluaciones. Si ha habido un deslizamiento de la moneda es el deslizamiento normal por oferta de demanda y eso es natural en el mercado cambiario. Por lo tanto, le confirmo que eso es especulativo y falso y lo que pretende es crear incertidumbre en economía. Pero ¿cuáles podrían ser algunas repercusiones si se presenta este tipo de evaluación a lempira? Para el economista José Alfonso Díaz, si el valor fuera real afectará las importaciones, exportaciones y reservas del país, lo cual no sería positivo para la economía de Honduras. Los factores que están en torno a la disminución del valor de la moneda, entre ellos la inflación de Honduras frente a la inflación de sus principales socios. En segundo, tenemos también el tema de las reservas internacionales. Se toma en cuenta cómo se mueve la moneda de los principales socios con respecto al dólar y el déficit de la balanza comercial. Si se mantiene esta variación, se va a romper el techo de los 25 lempiras por un dólar y esto sería un fuerte golpe contra los importadores, sumado al crecimiento de la deuda pactada en dólares, se reducen los salarios y el encarecimiento de productos, entre otros. Por otra parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada informó que la evaluación fue hecha en el mercado internacional, lo que presenta el alto costo y no fue basado en la realidad económica de Honduras. Nosotros entendemos que lo que tomaron ayer fue una gráfica en el transcurso del día de Google, que transmite en tiempo real lo que está pasando en los mercados offshore de divisas, no en el mercado nacional, aquí internamente, o sea, en el mercado regulado. El Banco Central al cierre reporta, como todos los días estamos viendo el comportamiento del tipo de cambio, que el tipo de cambio al final del día estaba en 24, 47, 9, casi 24, 48. De acuerdo con el portal del Banco Central de Honduras, el tipo de cambio en compra es de 24, 48 y el precio de venta es de 24, 61. En edición Arno López, les informó Jackie Lemus para el Centro de Noticias GoTV. ¡Gracias!